...international network para Estados Unidos de Norteamérica pelea por el título mundial de los calles en la versión Consejo Mundial de Bosteo el actual monarca Rafael Herrera y hoy en la báscula 118 libras exactas Dennis Boyd Corsore, retador tuvo que escribirse el muchacho en el primer intento de 119 un cuarto en el segundo intento de 118 tres cuartos y finalmente marcó 117 tres cuartos a la una de la tarde del día de hoy, sábado 13 de octubre de 1973 todo listo, todo es ambiente indescribible aquí en el fabuloso fórum de Indujil hoy sábado 13 de octubre, todo listo, las zorras a la expectativa, cerca de 3.000 tailandeses aquí en el fabuloso fórum esta noche América de 3.000 tailandeses para victorear y darle ánimos al retador de guardia equivocada de Newport Corsore ahí podemos escuchar también el grito de México y la primera pelea dejó un sabor inigualable entre Movi, Chacón y Martín del campo por lo que esta pelea no supera cuando menos tiene que igualar en emociones a la pelea anterior y ahí oímos el grito de México defendiendo su corona que le ganara a Rodolfo Martínez en la ciudad de Monterrey por lo caos Rafael Herrera de Jalisco, México Rafael Herrera llega a esta pelea con un récord de 51 peleas ganadas 4 perdidas y 1 empate veinticuatro locales sin poder el finito de Boricortor y que se le guarde equivocada con un récord de 30 peleas ganadas 1 perdida veintiocho locales sin poder todo un primer récord en el Tailandes el campeón mundial de los moscas vamos en el Tailandes un round que debe ser de estudio aquí en Barrio ya hemos visto un par de fogonazos y es Rafael Herrera que le está llevando la iniciativa el campeón mundial al afecto llevando la iniciativa el 5º 6 se estampó ahí se encontró Rafael Herrera con una izquierda tremenda en pleno fómulo se encontró Herrera con una izquierda tremenda lo ensartó el tailandés por esa izquierda y los tailandeses jubilosos por esa izquierda que acaba de mostrar vuelve nuevamente el tailandés a tratar de llevar la iniciativa y vuelve nuevamente y se ensarta Herrera en la izquierda equivocando la manera en que se está desplazando el animal Herrera en este primer round un round que debe ser de estudio pero que ya el tailandés ya ha mostrado a como van a ser las peras aquí va a ser bastante dura esta pelea veamos rápidamente Herrera tratando de utilizar la izquierda ahora la derecha ahora es el tailandés quien amaga con tirando a la derecha no lo hace se quedó corto en la cinta se ensartó Herrera dos veces en la izquierda del tailandés y en una forma bastante brusca una forma que no tiene nada de estudio vuelve nuevamente el tailandés a tirar la mano izquierda ahí vemos a Herrera llevando contra las cuerdas al tailandés un poco más chaparro del muchacho de tailandés vaya Herrera y se sale muy bien el tailandés bastante vivo bastante escurridizo el tailandés pero la campaña finaliza el primer round y vamos para el tercer round por el título mundial de los gallos versión consejo mundial de boxeo tercer hombre dentro de las hogas Larry Rosadilla el campeón mundial poniéndole presión al asunto y sabe que tiene que hacerlo el ojo derecho está inflamándose por momentos y eso puede ser fatal ese puede ser el camino para tener nuevo campeón mundial y se ensartó nuevamente Herrera en la izquierda de Borcosor mucho más vivo de lo que se esperaba está resultando el tailandés Herrera trata de perseguirlo pero el tailandés se sale muy bien vuelve y nuevamente Herrera ahora sí responde Herrera como los bravos lo prendió Herrera en tailandés pero el tailandés respondió muy bien con la mano izquierda una mano izquierda bastante fuerte poderosa la mano izquierda del tailandés y Rafael Herrera por momentos parece descifrar el destino de Borcosor pero vuelve nuevamente a caminarle a caminarle y se encuentra con la chueca de su oponente y vemos yendo hacia adelante al campeón mundial Herrera es quien está poniéndole presión a la pelea pero inteligentemente el tailandés está contragolpeando muy bien al campeón mundial que hasta este momento se ha visto en problemas lo hicimos en problemas porque ya tiene un handicap en contra y ese es el ojo derecho que está casi tapado totalmente ciego del ojo derecho se encuentra Rafael Herrera hasta este momento cuando transcurre dos minutos del round número tres y ya podemos ver la preocupación del público preocupación en parte del público aquí mientras que los tailandeses se encuentran felices encantados de la vida de ver el ojo derecho de Rafael Herrera ahí vemos rápidamente Herrera llevando contra las puertas a tailandés pero el tailandés lo rechaza muy bien entra en clinch el tailandés amarra por debajo le llama la atención Larry Ross Saliria y continúa la pelea 15 rounds ahí es Herrera quien logra llegarle al tailandés ahora con la mano derecha y es la manera en que debe pelear el herrera al tailandés debe olvidarse prácticamente de ser tanto si ya de izquierda e irse rápidamente con la mano derecha que es con la que debe llegarle al tailandés pero el tailandés le está llegando también a los bajos a Herrera tomándole la medida el tailandés a Herrera solamente se le mete se le escurre rápidamente tira a la izquierda y se sale rápidamente por el lado contrario el tailandés primer tercio de la pelea pelea pactada 15 entre Rafael Herrera de México Denis Borkorzor el retador de Bangkok Tailandia tercer hombre dentro de las hogas Larry Rosadilla ahí vemos a Herrera rápidamente tratando de hacer el control de la pelea ha tenido bastantes problemas hasta este round que señora pelea la que estamos viendo el campeón mundial en problemas ante un retador escurridizo vivo inteligente para pelear el muchacho no se le puede negar al tailandés está haciendo una pelea bastante inteligente está dejando que Herrera entre ahí vuelve nuevamente a recibirlo con la izquierda y es Herrera el que se está ensartando la mano izquierda del tailandés el tailandés no ha tenido ni que buscarlo no sabemos no sabemos cómo no le ha insinuado a Herrera en su esquina que camine hacia el lado contrario para no ensartarse la labor de Herrera tiene que ser la de mantener ocupar a la mano izquierda del tailandés para sacarlo de su guardia habitual sin embargo no ha hecho y Herrera por el contrario está abriendo que el final de izquierda y tira a la derecha falla y eso es por lógica el tailandés en el sale rápidamente por el lado contrario muy vivo el muchacho de Tailandia ahí vemos cómo falla Herrera y eso es por lógica está tratando de pelear igual que cuando pelea con los boxeadores de guardia natural equivocada la pelea de Herrera y se ensartó nuevamente en la izquierda y otra vez se ensarta en la mano izquierda Herrera el tailandés vivo está tomando ventaja de las equivocaciones de los errores que está cometiendo Rafael Herrera en esta defensa de su título está en problema Rafael Herrera el ojo derecho completamente tapado cuando vuelve y lo sacude el tailandés con dos que volados de izquierda sin embargo Herrera está tratando de llegarle ahora a los bajos ahora sí Herrera manejando a la derecha siempre que Herrera maneja a la derecha logra sacar de su guardia natural al tailandés y es exactamente lo que debe hacer Herrera ahí oímos el grito de Herrera ahora es Herrera quien persigue al tailandés rápidamente llevándolo con la mano derecha no ha podido contrarrestar Herrera el estilo el estilo del tailandés cuando suena la campana finalizando el quinto round él le ha pactado a 15 Klopso por corso nació en Bangkok Tailandia a propósito el tailandés no se ha enterado pero hubo una especie de golpe de estado allá en su país tienen nuevo presidente acaban de derrocar al primer ministro de Tailandia y tienen nuevo presidente los tailandeses y ahí suenan los petardos y eso es precisamente es la parte bella de este espectáculo del boxeo emoción petardos gritería y buen boxeo intercambio de golpes saca la mejor parte del campeón mundial y ahora sí ahí logró Borcosor ensartar nuevamente a Herrera con la mano izquierda inexplicablemente Herrera no se ha podido quitar